Por segunda vez en el Pacífico, Sky Usof se decide asaltar y juzgar a la muerte. Si te he calculado todo el milímetro para que no muera. Después de esta pequeña introducción voy a enseñarles cómo hacer este salto. No sé por qué se está buggeando. ¿Cómo hacemos el salto? Vamos a partir probablemente de un terreno, digamos que no será plano. Este es el mapa inicial con el que he partido para hacer el salto. Por ejemplo a mí me han dado unas montañas, pero pueden darte lo que sea. Entonces vamos a poner con el terreno ajustado a la altura, vamos a poner la mínima altura posible. Serían 0. Y ahora vamos a poner el máximo de radio. Vamos a partir por todo el mapa. Y aquí, vale. Todo el mapa, ahora todo queda plano. Lo de bueno, si quieren quitar todo lo que son las texturas del césped. Pero bueno, eso es lo de menos. Entonces vamos a pillar el mismo pero con un radio más chico para hacer lo que sería el pilar gigante. Vamos a poner el máximo de altura. Pero esto ya sería para ir rápido porque esto lo hace completamente directo. Si subimos antes. Vamos a poner aquí, velocidad máxima. El mismo radio, la dureza al máximo. Aquí teníamos que poner más radio. Vale. Y ahora le vamos a dar hasta el final. Hay un momento que no va a subir más. Porque tiene como un límite el juego. Bueno, si no sería, bueno... Desorbitado. Bueno, esto puede servir también para hacer privadas o... Por ejemplo, si pones el response arriba. Y con esto tienes que saltar abajo y que haya islas abajo o lo que sea. Por eso sí tendrías que montarlo de una manera de que no se quedaran campeando arriba. Porque claro... Sería un poco hacer trampa. Ahora ya no sube más. Eso es lo que dice que ya hemos llegado al límite. Para que tú cuando saltes no te hagas daño tendrías que poner el nivel de agua. Que lo haremos con... En torno. La parte de aquí. Esto de aquí. Y vamos a poner... Nivel de agua. Y esto lo podemos ir subiendo o bajando. Si a nosotros nos parezca. Lógicamente si lo bajas más vas a tener más tiempo de caída. Yo lo he puesto al 4. Que te da... Justito, justito para no morirte creo. Porque no sé si hay... Hay muy poco trozo de agua. Aquí... No sé, no sé cuánto dura pero... Pero ya ves que cuando caes te queda el suelo. No, esto que he hecho aquí... Esto es un fallo porque... Si caes y te chocas con esto... Estás muerto. Pero bueno, seguramente como vas a coger embalación al caer... Pues no... No hay ningún problema. Entonces ahora ves... Volvemos a tener lo mismo. Es un momento. Es la caída esta. Y ahora vuelvo... Juego. Prueba en el juego. Bueno... Que se me cargue. No, y en este caso... Pues aquí nos quedaría una... Una área grande. Esto también lo podríais poner aquí lo que... Lo que fuera. No está. Y aquí... Saltar. A ver... No sé si ahora... No sé si ahora... No sé si ahora... No está bien. Además... Si no... Lo que podéis hacer es hacer varios ajustes. Con esto no está bien. Entonces... El... Eh... Bueno... Por ejemplo... Poner aquí... Vamos a poner... Si fuese un mapa esto... Online... Podríamos poner... Eh... Modos de juego... Global... Podríamos poner la cámara final aquí... ¿No? Podríamos poner por ejemplo... Blue Team... Que aparezcan aquí... Y los rojos aquí... Yo qué sé... Cosas así... Y aquí debajo... Podríamos poner diversas alturas... O sea... Rampas... Eso ya... Cada uno... Lo que... Lo que más le gusta... Eso sí... Se tiene que vigilar... Que compañero no se quede aquí arriba... Con el francotirador... Aunque desde aquí... Dudo que tal vez... El francotirador se viera lo que hay abajo... Eso no lo tengo claro... Ya que... Cuanta más distancia... Cuesta más ver con la mira del francotirador... Pero bueno... Aquí... Aquí lo dejo... Y hasta el próximo... Que seguramente haré... El de Ríos o... Bueno... Ya veremos... Chao...